Con una pequeña clase de zumba, decenas de personas mayores dijeron presente a la actividad que organizó este lunes 15 de junio la Municipalidad de Pérez Teledón. La energía y alegría de estas personas ciudadanas de oro se mostró en cada segundo. Aparte de bailar, también los adultos mayores participaron en talleres de manualidades y hasta se hizo un gran poemario donde las personas escribieron diversas frases en honor a este día. Nosotros creemos de verdad en todas estas razones sociales, hay que unirnos juntos alrededor de este tema que no puede pasar por alto, que debemos hacer un alto en el camino y sensibilizarnos ante estos temas. Es una realidad la violencia, el maltrato contra los adultos mayores, debemos tratar de erradicarlo, de sacarlo de nuestras casas, hay que tener la paciencia y hoy también dándoles un mensaje a los adultos mayores para que no se queden encerrados en la casa, para que ellos también contribuyan a esto. Involucrar a los adultos mayores con las actividades que la Municipalidad organiza, el día de hoy vamos a tener zumba, también vamos a tener música de parte de cuerdas de la Universidad Nacional, van a haber manualidades, va a haber pintura, va a haber manualidades para el Día del Padre, van a hacer una tarjeta para el Día del Padre, tenemos un poema, aviones de papel y otra serie de actividades para conmemorar este día tan importante, el día de toma de conciencia al maltrato del adulto mayor. Este día los adultos mayores hablaron de la importancia de hacerse valer y no dejar que ninguna persona los maltrate. Muy bello, muy lindo, porque el adulto mayor ya se sabe que siempre pasa, como dicen ahí, metido en una casa, llorando, con depresiones, con cosas que nunca faltan, sufrimientos, hoy está precioso esto aquí, que nos hayan invitado. Bueno, lo importante es hacerse valer, que ustedes no sean maltratados. Ah, sí, así es, claro, pero yo gracias a Dios nunca jamás he sido así, ¿verdad? Y espero que cada día las cosas sean mejor, que nunca nadie tenga mala intención conmigo maltratarme ni nada de eso. Que día se han tomado ese trabajo por nosotros los adultos mayores, muchísimas gracias. ¿Considera usted importante que los adultos mayores no sean maltratados? Sí, muy importante, claro que sí. Yo en mi casa no, no, vivo muy feliz porque tengo un montón de hijos muy maravillosos que me tratan de lo bien. Sí, cuando vemos esto y aquí nos quedamos. Es importante que los adultos mayores como usted no sean maltratados. Sí, no permito, hasta el momento no permito. Durante esta actividad también hubo presentaciones artísticas por parte del grupo de adultos mayores Los Crestones Dorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!